de la noche. Cosas incoherentes, habla de la guerra y evita el cañón y otras veces pone en sus ojos un niño y acona en sus brazos su bolso marrón. Cuando llegan trenes, repletos de obreros, se pone contento, brilla su mirada. Corrió de la tarde, quiere hablar con todos y después se queda solo en el andén. Se queda mirando las vías vacías, la luz que se pierde del tren que pasó. Y después se aleja murmurando cosas, el viejo Matías, ogro del lugar.